Y aquí estamos, en la ferrata de Dos Aguas. Señor Dani va a comenzar de primero y va a ir diciéndonos las irregularidades. Que las ha preparado un hombre que tenía poca gana de subir por la montaña. Y cordón de seguridad de sedal, yo creo. Sí, un sedal de lucio. Tirando para arriba, que no queda otra. Y hay un cable ahí que está un poco destensado, se mueve hasta con el aire. Bueno, Dos Aguas, 3 de la tarde, con la calorez. Bueno, pues ahora me cuentas. Vamos a darle caña, voy a ver qué tal están los escalones. Yo lo veo un poco temerario. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Cómo se mueve! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se mueve! ¡Un saludito por ahí! ¡Eh, je, je, je! ¡Madre mía, cómo se mueven todos los escalones, chicos! ¡Qué rara, la ferrata rara de cojo! ¡No rara de huevos, eh! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! Mira como se menea esto Igual que se menea Mira, mira Uy, no han parado Bueno Estoy por anclarme con la anilla Y todo Mira, se menea mazo, eh Y no está parado a tu lado Que está muy descansado No te va a morir Estabando la canción Allá Yo also muy, muy 1 2 3 4 Dios mío, bueno ahora Pueblo ya de aquí, aquí hay un paso que suele estar a la grapa, pues no me la Voy a ver, pero mira cómo es todo Bueno, bueno. ¿Qué tal, Will? Vamos, Will! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Qué Dios! ¡Ah, me ha creído que lo he visto! Eh, la de la troqueta de barra, esa... ...es que tiene que poner a tono con la mala. ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene ahora? ¿Qué es lo que tiene que tener? ¡Ah, me ha creído que lo tenemos! Dejen que muchos que se ven. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ya ya termina acá! ¡También hace que... ...bueno, la garota, ya. Bueno, la garota, ya. ¡Vamos, Paco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y aquí estamos, la ferrata de Tozauma, saliendo de ella. Por ahí creemos que... Este recto para arriba, mira que valle y que pelle y todo. Un poquito de los aguas... ...y la ferrata que nos viene por ahí. Pues nada, aquí hemos dado con la loma esta. Y vamos a ver si damos con los ratres. Si, si lo estabas grabando así. Nada, nada, olvídate. Recupera, recupera. Pero no te corre. Tienes que sentirte familiarizado también con otros nudos, ¿no? Sí. La jodida hojarasca, tú. Son rígidas, ¿no? Sí. Ya ves, Will. Con lo que quema la cuerda, tú. Viene. Viene. Va. Va. Nada, eh. Pero una putada. Porque la vía de al lado era jodida. Y también me ha convertido, eh. Además, esta zona tiene que haber cuevas por todos lados. Mira. Mira el agujero que hay ahí.